Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay presentaron el martes de manera oficial su postulación para organizar la Copa del Mundo de la FIFA en 2030, cuando se cumplan 100 años del primer mundial disputado en Montevideo. El proyecto del mundial centenario tendrá unos duros competidores como la candidatura oficial de España y Portugal, con una invitación a Ucrania, además de las postulaciones de Marruecos en solitario, y una tripartita de Arabia Saudita, Egipto y Grecia, aunque aún están en conversaciones. Una desventaja para los países de la Conmebol es que la próxima Copa del Mundo, la de 2026, se realizará también en América, al ser elegidos Estados Unidos, México y Canadá. A partir de esa edición, el número de participantes aumentará de 32 a 48. La Cámara de la Copa del Mundo